Youtube, velita Júdense lo que estás Youtube Porto 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 Ahí estoy yo En vivo A ver, entra, a ver si conecta Tiago Alright Carajo Bola único en el último segundo Alofano En este espectáculo detáque así Y fijate que cuando la pelota pasa de la mitad de la cancha para atrás Uno de los de la mitad de la cancha para arriba Disfruta Hemos disfrutado de un gran partido Esperamos que ustedes no hayan hecho con nosotros Siempre de malo, de toque en fe Se arrede ese Fernando Palomo Hasta la próxima Encontré todo lo que pude en Chile Vamos moverlo a Colombia Yeah Vamos a jugar contra Argentina Una puta, un argumentero, papá Un... 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 ¿Puedes comentar? No ¿No puedes comentar? No ¿Seguro? ¿Cómo sabes? Porque ya tienes que activar el juguete ¿Así? ¿Así? Let's go, entra Ever Vanega, ¿dónde dicen? ¿Locales? Vamos a ver, hay un cuidado, puede ser determinante en el final, Yoshi, vamos a ver a Yoshi. ¿Cómo estás? Soy Fernando Paloma, me acompaña Mario Alberto Campes. ¿Cómo anda Fernando? ¿Cómo anda toda la gente por ahí? Los que estarán escuchando, los que estarán viendo. Realmente un lindo partido el que nos espera hoy. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. A ver. Estamos en dos opciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los próximos. La aplicación para Android también se ha actualizado. La aplicación para Android también se ha actualizado. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganas el partido. ¡Caro! Compreté Rocket League en el acto. Tenía Rocket League. Pero cambié de cuenta. Plus. Y ahora que no tengo la licencia, así que lo voy a comprar. Pero... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Gab Vamos, vamos Vamos a ver acá la clasificación No, la cae Vamos, vamos Levántala, levántala, eso Ya, Dios y Marvargas Espera, espera, vamos a ver Vete, vete, vete ahí, la gol, concha eto, hermano Uuuuh Crásicas Cali, 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 cali Cali Pabllo Piatí Vamos, vamos Resetea el balón para Galese No, no, no La cae Ay, papá Gol de mes Tremendo cagado 7-1 Vamos a ir a free Eso Eso Carajo Métele pierna Eso Pierna duro, pez hijo Usai Uuuuh, me cagó el Usai Para todo esto, Fernando Hay que quitar toda la defensa Es un desastre Calla la boca Javier Pastore Eso Empezamos Empezamos Pasó Bayón Pasó Yosemiro Dale a Farfán Pasó Farfán 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 Ya Oh, concha de su padre Golazo Para atrás Epa Tremendo Volazo Medio Volazo Farfán Pum Arriba Pum Pum Vamos Vamos No No Nadie nos dispara Ni a la buena Ni a la mala No No, ven Eso Carajo Qué buen juego Métete, métete Ay Lo va para abajo ya Justo cuando estaba en peligro No No la cae No la caes No la caes otra vez Asco Eso No la caes otra vez Yosimar Vargas Blaster Ramírez Un cabezazo El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota, horrible Vamos, vamos Ven acá el nano, puta madre Cáele, cáele, cáele Yoshi No pasó nada, no pasó nada Cáele, cáele Ah, sácalo Pedro Valencia, atento Tranquilo, muy bien, seguro No, 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 no Vamos a ir con el zapatazo Vales Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano Javier Pastore No, pues, montamos a regalar así Uff No, no, bien Ah, es un poquito más fuerte Se le fue, se le fue Me dice Carajo Ay, 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 ay No Yo no sé si los delanteros son buenos, pero es Pioti No, la concha galese te regalás ¿Cómo te vas a regalar así? ¿Cómo te vas a regalar así? Puta golazo 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 Pioti Ah, 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 ah Vamos a ver cómo caminan Carajo Ha, ah, 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 ah Ah, 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 ah Pioti Caele, caele, Yoshi, caele Caele, caele, uff Yoshi Marvargas Carajo Renato Tapia Bien Eso Lo llevaste, forfado Muy bien, corre La posición del cuerpo, perfecto Pumbolas Zambrano que mi lo dejó libre Queda todo por resolverse en la segunda parte Terminan los primeros 45 de este 2 a 1 El fútbol te da cada cosa, Mario, la visita en ventaja Y hay que pensar que este equipo A priori No nos daba esa confianza de poder Colombia le ha metido 5 goles A Bolivia Yo creo que Vamos a esperar un ratito más A los 70 A los 70 Nos metemos a juego Arranca allí el complemento del partido Se van acercando Mira una oportunidad clara Y decí que le pegó con la buena Imagínate si le daba con la mala La pinchaba Me parece que se le cambiaron los botines No creo que le pegue nunca tan mal Como le pegó ahora Bello Caele caelle caelle, Caele Ahhh Cinco Toshimaru Yotun Vamos Bien Eso Ay, 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 te había visto Puta, tremendo Quite Renato Tapia Yoshi, bien, Yoshi No ¿Qué pasó? Cario Que no te la No seas pendejo ¿Qué haces, Jalece? Ay, ay, ay ¿Qué haces? La cagó, Jalece Vamos, vamos Si se puede Muévete Muevete Muevete Qué desastre de defensa Qué desastre de partido Qué desastre de... Ah, 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 ah Vamos a sacar a ellos y marvargas A ver, a la cueva Esta piel la está cagando Puta, que es la defensa La cola Toto Salvio Toto Salvio ¿Quién es Toto Salvio? La concha de la lora Puta, va a estar peor Que el Tando Paz Al ese No Increíble Nunca Al Puta, Galece ¿Qué haces ahí? Al ese Nunca había tenido un resultado así Son los nervios del streaming Ya vamos Ya eso Ay, no Javier Pastore Vamos, Cuevita, vamos Eso Venga, 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 venga Muy bien ¿Escuchá la tribuna? Oh Oh A ver, no se para De la buena De la mala Oh Oh Es No Eso no es falta En ningún lugar Mundo Se vino de María Ay, ay, ay Ábrete pues hijo Ábrete Cuevita ¿Dónde te acuerdo? No, ¿quién le das? Eso Bailotea Cueva El centro Casi, casi, casi Al Rosetea el balón Hacia Pedro Vales Paolo, ¿te vas a hacer algo en tu vida, hijo? Ya pues Eso Cueva, cueva Pa' atrás, pa' atrás Ya Cueva, 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 cueva Uy, carajo La huevo está Perdiendo 5 a 2 La cagó ahí ¿Quién se lo que? ¿Quién es eso? Macherano, ay Macherano Hasta lo grande Hasta lo grande, Faya Si se puede Si se puede Si se puede No se puede No se puede Que se puede Que se puede Más Avisado Cae la Messi Cuevito, está fresco Cueva Yoshi, que no te halaga Yoshi Bien Madre, ocho minutos Vamos, vamos, vamos Dale el bolón Dale, dale, dale Ábrete pues, hijo Eso Ya, gol No No, carajo Eso, ya Métete, farfán No, la pierdas Métale eso Yoshi Sí, este jugador No puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar Eso Salimos Cuatro minutos No parece demasiado tiempo para agregársele a este partido Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador Lesión de quién, de quién No me ha caído Bayonne, no Bayonne, no Puta, ¿quién meteremos? Vamos a meter a Kalens Terminemos con cinco Puta para los cuatro minutos que quedan ¿Qué se quiere ahí? Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando este jugador Para determinar la clase de... Puta, se va Messi Puta, ahí entreguay Conches Ya, puta, están... Hay cinco ahí, ¿ah? Eso, 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 eso Quítale el balón, bro ¿Quién está ahí? No hay nadie Puta Hurtado en la vida real Y en el FIFA Es igual de intrascendente Ah Bien No Cristian Álvarez ¿Será? Brother 5 a 2 La primera vez que pierdo por un marcado de a nadie Quizá asustaron en su momento Puedan ganarlo, Mario Sí, en el calendario Cuando uno comienza la temporada Ponía una X Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar Este Tenía una X pero no puedo usar muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción Fernando Palomo a nombre de Mario Alberto Kimpys hasta la próxima bueno igual estamos en zona de clasificación 5 a 1 le metió Colombia a Bolivia vamos a ver como quedaron no acá no es igual estamos en zona de clasificación cualquier cosa puede pasar porque Uruguay tiene 13 así que cualquier cosa puede suceder vamos a ver seguimos con la rueda de prensa que jugamos con el Real Zaragoza no no ahora desde la línea aquí en la línea de görev en upload concapacita Estiriz the mobile avance no no Perdido con reales, ¿será vos dejo el último? We are Kitafé Yoshimaru Tomaki Janssen Meireles 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 Yes Lo do Meireles 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 vamos a revertir el cadadón Wilfried Bunny 1 a 0 1 a 0 Cierra el hijo, cierra el hijo Eso Lingard Eso Pasó Lingard Pasó Lingard Tete, larial, larial, larial Pony Gold No Tile Volas Tile 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 10 goles en el nivel ¡Vengan ya! Vincular Zambo bien Presierra bien Presión, presión Presión, presión Eso No la cagas Como dice Maizel Puta, que tal paso para Bonnie Que tal paso para Bonnie Sergio Escudero Paso Lingard, paso Lingard, paso Lingard Lucho, advincular Bien Uh No, donde la pones Acá se puede venir el servicio cruzado ¿Dónde vas? Don Mitila, ¿dónde vas? Eso, puta Que tal jugador Que es bono Penal 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 La concha No seas pendejo ¿Quién era? ¿Dominas? ¿Dominas, güey? Uy, volvió a pasar Lingard Te vi, te vi, te vi Chalaca pues, hijo El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Podría haberla dejado para Heroes Haz un miniatura Esa, vale Qué bien Kako Métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete, métete Métete Llevo, Boris Puta aquí está el centro Iba a hacer un golazo Wilfred Barney Eso Otra vez pasó Lingard Ya no pasó Se va re bien Sergio Escudero Domínguez El pocho de Domínguez Eso Domínguez Carajo El pase para Alon Martín Epa No pasó 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 No Eso Yoshimaru YouTube Cierra lo YouTube ¿Dónde está? Uff Lucas Porcaro Estaba en línea creo Vamos a ir bien parados Bien parados Transporta la pelota Suena de ataque Eso Bien No Pero tú no corras Olivi Olivi No 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 contra el atletic eso no la caja el rival todo el arco libre la que se acaba de comer lucas por caso pasó pasó no pues sí tranquilo 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 esto todavía no se acaba el árbitro le acaba de sumar cinco más y hay para pelotas cruzado de peligroso se aprovechará la sacó del estadio bueno bueno vamos a ver Ya, la última vamos a dar el primer tiempo Uh, pasó Guariz, pasó Guariz, pasó Guariz Golazo Golazo Guariz es el Ronaldo del Getafe ¿Para dónde? Milimétrico Eso Sí, hay que tener en cuenta que lo han buscado, lo han peleado, han sufrido para tener esta ventaja bastante cómoda Uy, uy, uy Vamos a hacer debutar a la futura promesa del fútbol mundial Mireles, con 17 años, debuta Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo No, métete, métete, métete Era buena la intención Carajo, qué bueno, un defensa Ahí, ahí, ahí ¿Qué manera de guardar el valor? Eso ¿Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Eshimaru YouTube! ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la pierna! ¡El tobillo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Lo partió YouTube Esa es la perfección Esa es la perfección Esa es la perfección ¿Qué pasa? Con el lado ¿Qué pasa? El técnico visitante Mario En el próximo silbato ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo Que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saco el capitán No, la ca... ¡Ay! ¡Golazo de Lingard! ¡Qué buena pegada de Lingard! ¡Jesse Lingard! No Eso Míreles Se chocaron ¡Ay, carajo! No podemos empezar a cuidar, peor no era ¡No, pues! ¿Le sacaron amarilla a YouTube? Jensen Vamos a darle merecido descanso a Lingard ¡Arbitro asilbado! ¡Se viene la tarjeta amarilla! ¡El árbitro que le saca la tarjeta amarilla! ¡No! ¡Eso! Hoy he jugado 10 puntos a tu víncula ¡Para! ¡No! ¡Para abajo, papá! ¿Qué hiciste? Estaba solo, mire ¡Qué! ¡Esa pelota que se va, lateral! ¡Tremendamente angustiosa! ¡El peligro se fuma con el cabezazo! ¡Muy bien para la... Correr ¡Viene el tiro de esquina! ¡Viene el tiro de esquina! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Pero ya no! ¡Y la pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo el vitoral? ¡No vamos a probar! ¡Con garres! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué tremendo jugador! ¡Unde Johnson! 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 ¡Ay! ¡Fue lejos! ¡Fue lejos! Yo quiero un gol de Mireles Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo silbato se destina el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador Puede ocupar cualquier posición De cabeza Digamos que para el próximo partido usa el mismo uniforme ¿No? El usuario no va a tener que lavar ese uniforme ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con una mejor puntería Y hubiéramos estado 6 a 0 arriba Wilfred Bonney No llegó No llegó No llegó No llegó Meireles Vio el espacio Y hasta el espacio está Vio el espacio Y hasta el espacio está El fútbol El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar El juego de estos dos equipos Fernando Palomo Fernando Palomo diciéndoles muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Rafael por rey Rubén Ramírez Rubén Ramírez Rubén Ramírez Rubén Ramírez Rubén Ramírez Atletic, Elche, Almeria, ya viene, amistosos, ah si es amistoso, en noviembre ya no tenemos eliminatorias hasta febrero, vamos con Chile, no 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 no, no lo muestra, Colombia, no lo voy a jugar con Chile, uy, 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 chile, hace tiempo que no jugamos con el amarillo, por qué no vamos a jugar con PNVS, por qué no vamos a jugar con Chile, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy parejitos Esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? ¡Gracias! El Getafe pasando por un gran momento Y si un ejemplo quieren nada más Poseemos la mirada en el partido que jugaron en la última fecha Ese triunfo en casa cuando enfrentó al Zaragoza Una victoria por 3 a 0 Bien jugado Un triunfo trabajado Así y todo me parece que vienen muy bien como para sumar de atras Beñat Montemprano y el árbitro marca tiro libre Bueno Paso para Boris Boris, 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 Boris Metió el centro con una chanqueta Le pegó horrible Le ha llegado muy bien al defensor Aquí está la lucha por el balón Esa pelota que se va Lateral Echeverría 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 Tremendo disparo Uff El árbitro señala un tiro de esquina No lo va a perdonar Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida No es para sorprenderse EsnegolJE No es para sorprenderse No es para sorprenderse No es para sorprenderse Que przedstawía Ac來了 As Es